Cuando se entrega Jimmy, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo Jimmy, ¿dónde estás? Quiero aprender contigo ¡Hola, Don Yemo! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Hola, Jimmy! Oye, ¿dónde estamos ahorita? ¿Ya no estamos en YouTube? ¡Ay, no, Don Yemo! Fíjese que... ¡Ay, porque yo nada más antes me veía en internet.youtube.com y ¿qué hacemos acá, Jimmy? ¡Ay, pues, Don Yemo! Pues lo que hacemos siempre es hablar sobre Jesús, hablar sobre la evangelización. Así que, niños, díganle a todos sus papás... Ay, perdón, papás, díganle a todos sus niños que va a haber una cápsula aquí en este programa donde vamos a saludar a todos los niños y vamos a hablar acerca del tema que está hablando el padre. ¿Qué le parece, Don Yemo? ¡Ay, me parece buena idea! Pero, ¿de qué van a hablar hoy? ¿Qué están hablando hoy? Hoy están hablando de... ¡Ay! ¡De pendejo ustedes! ¿Usted sabe qué es eso, Don Yemo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pentecostés para mí es recargar las pilas de mi vida cristiana con la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se derrama sobre cada uno de nosotros y que nos da o nos regala todos los dones con los que nosotros podemos servir mejor a Cristo en nuestra vida. Bueno, pues, el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don muy importante, ya que gracias a Él nosotros podemos reforzar nuestra fe como cristianos, ya que con el bautismo no basta. Necesitamos tener algo que nos impulsa a proclamar más la fe de una manera unida, por eso se nos ofrece lo que es el Espíritu Santo, un reforzamiento a nuestra fe para poder predicar de una manera adecuada. Pentecostés para mí es renovar las fuerzas con el Espíritu Santo. Pentecostés para mí es la venida del Espíritu Santo y que nos regala siete dones. Pentecostés para mí es renovar mi fe con la fuerza del Espíritu Santo. Pentecostés para mí es donde se cumple la promesa que Jesús le hizo a sus apóstoles para darle esa fuerza para que continuaran la iglesia. Pentecostés para mí es una fiesta muy importante en la iglesia, donde recordamos cuando el Espíritu Santo llevó allá con los apóstoles. Ay, sí. Oye, hablando del Espíritu Santo, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no, don Guillermo? Así es, Jimmy. En la tercera persona. Y bueno, lo recibimos en el sacramento del bautismo. Usted ya está bautizado, Jimmy. Yo ya estoy bautizado y usted se bautizó. Sí, ya está re viejito. No había bautizado cuando eso... Oye, Jimmy, usted es grosero. Y sí, claro que yo también estoy bautizado. Y también en la confirmación también recibe los dones del Espíritu Santo. Ah. Oye, ¿usted cómo sabe tanto? Se me hace que todos los libros se los lee mucho, ¿verdad? Ay, sí, Jimmy. Hay que leer, ¿verdad, mirtos? ¿Qué hay que leer? Ay, sí. Oye, se me hace que el primer libro que usted leyó fue ese de la imprenta que inventaron, Grogu, temblada. Oye, Jimmy, no seas irrespetuoso. Mira, hay algo que es importante. No solamente leerse, sino también practicar lo que Dios nos pida. Ay, sí, don Guillermo. Oye, don Guillermo, así, así como si nada, así entre cuates. Usted dice que sabe mucho, ¿no? Oye, pues vamos a ver, Jimmy. ¿Por qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué les parece, amiguito? A ver, te voy a preguntar. Le voy a preguntar algo de catecismo. ¿Qué tal? Bueno, está bien, está bien. Está bien, Jimmy. A ver. Este, oye. Oye, perdón, don Guillermo. Oye, este, dígame usted qué dice en la página 4, sesión 3, inciso 2 del nuevo catecismo. ¡Ah, bueno! ¿Se la va a saber, viejito? Oye, Jimmy, ¿cómo va a saber así de memoria? Bueno, ¿qué hay que saberse todo? Pues sí, Jimmy, pero lo más importante es leer las sagradas escrituras, les también es catecismo, pero sobre todo ponerlo en práctica. Ay, sí, don Guillermo tiene razón. Bueno, ya nos despedimos de la microcánsula. Espero, amiguitos, que les haya gustado y pues nos veamos la próxima semana con otro tema interesantísimo. Y a ver si don Guillermo ya se pinta. Ay, Jimmy, tú estás igual, chamaco. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! Ajá, hombre. Shhh, 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 shhh. ¡Pteena! Jimmy, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo. Jimmy, ¿dónde estás? Quiero aprender contigo. Música